Hoy es sábado 14 de marzo, son las 10.22 de la noche Ya se lo publicaron hace aproximadamente una hora en Spoilers Corazones Oficial Recuerden, síganos para estar al pendiente de más información sobre el Hexatlón Publicaron lo siguiente, México gana el Hexatlón Cup Fuente Yoskeila, Viva México Sigan a Yoskeila también para estar al pendiente de más información sobre el Hexatlón Porque, pues bueno, ya informó quién es la que gana en competición de rama femenil, rama varonil Y ahora quién gana el Hexatlón Cup Publicaron hace unas cuantas horas que la final fue entre México y Turquía Y pues bueno, al final México se llevó el trofeo como la mejor nación Se podría decir así en este mini mundial de Hexatlones Así que pues bueno, México, repito, se lleva el Hexatlón Cup Hoy es 14 de marzo, es sábado y son las 10.23 de la noche Así que pues bueno, noticias de último momento Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información sobre el Hexatlón No olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!